La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 28 de enero de 2022, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, común de doctores de la iglesia, memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, pérez vítero y doctor de la iglesia. Santo Tomás de Aquino nació alrededor del año 1222 de la familia de los condes de Aquino. Estudió primero en el monasterio de Monte Casino, luego en Nápoles. Más tarde ingresó en la orden de predicadores y completó sus estudios en París y en Colonia, donde estuvo por maestro a San Alberto Magno. Escribió muchas obras llenas de erudicción y ejerció también el profesorado, contribuyendo en gran manera al incremento de la filosofía y de la teología. Murió cerca de Terracina el día 7 de marzo de 1274. Su memoria se celebra el 28 de enero, por razón de que en esa fecha tuvo lugar, el año 1369, el traslado de su cuerpo a Tolosa de Languedoc. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su espíritu veraz os dio a beberla, en la revelación que es su presencia, en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor, que al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido, es la virtud del justo, que a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido, que fuera su verdad, su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas, no se encendió la luz para esconderla. ¿Qué poco puede andar quien anda a oscuras, por sendas de verdad, sin poder verla? Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Antífona del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Antífona del cántico, Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 14. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué ha rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura, sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Antífona del Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura breve del libro de la sabiduría capítulo 7 Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Y que la asamblea pregone su alabanza. La sabiduría de los santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Bendito sea el Señor, por cuyo amor Santo Tomás estudió, oró asiduamente y trabajó. Antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, por cuyo amor Santo Tomás estudió, oró asiduamente y trabajó. Preces, demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos ha revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que se unen en el mundo en la liturgia de las horas, como una sola familia en la única iglesia que tú has fundado, para que reciban la fortaleza en la fe, el consuelo a sus necesidades y atención a lo que ellos piden de acuerdo a tu divina y perfecta voluntad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Apacienta a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Apacienta a tu pueblo, Señor. Perdón, Señor, perdón por las ofensas a tu sacratísimo corazón. Apacienta a tu pueblo, Señor. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro Padre. que es sin cielo, santificator nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum dan nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inucas intentationem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un varón preclaro por su anhelo de santidad y por su dedicación a las ciencias sagradas, concédenos entender lo que él enseñó e imitar el ejemplo que nos dejó en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.